¡Saben! ¿Saben? Eso no fue tan fácil como creen, fue más fácil. Jejejejejejejejeje. Eso fue muy divertido Y también lo será la próxima aventura de Tommy Jerry Tommy Jerry en Erasmo el Perico ¡Oh! ¡Y esa defensoría aquí, Enriqueta! Hola Claudia, aquí está Erasmo Eres muy amable en cuidarlo mientras salgo de viaje No hay problema, será divertido escuchar a un perico hablar Hola Erasmo, ¿quieres una galleta? Voy a hacer un empadrado de jamón Ay, pero mira qué periquito tan listo Que te diviertas mucho, tía Enriqueta Estoy segura de que Erasmo estará feliz el fin de semana ¡Adiós! Disfruta tu estancia, Erasmo Oh, una casa muy común Muebles comunes Mesa común Sillas comunes Dato común y corriente ¡Espúmate, caro de peluche! ¡Ah, justo a tiempo! ¡Oh, gracias amigo! Creo que ese gato necesita una buena lección Esto es lo que hay amor ¡Adiós! ¿Qué? ¡Espúmate, caro de peluche! ¡Adiós! 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 Está bien ¿Quién es el responsable de este desastre? ¿Qué te importa? ¿Te crees muy listo, eh? Ahora, límpialo ¿Sabes que lo voy a limpiar? ¿Ah, sí? Y te quedarás afuera hasta que aprendas a ser educado Necesita otra lección ¡Adiós, tonto! ¡Adiós, tonto! Una vez más ¡Este cerca! ¡Sal de hícobarde! ¡Sal de hícobarde! ¡Sal! ¡Ach! 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 ¡Qué le apagó la luz! ¡Ay, gato! ¿Qué llevas bajo el brazo? ¡Un perro gato! ¡Te hice una pregunta, gato! ¿Qué es lo que llevas ahí? ¡Nada que te importe, Popeye! ¡Es mi carne! ¡La encontré primero! ¡Ay, la carne! ¡Y me la escondes! ¿Te crees muy listo? ¡Ay, espuma, este bocón! ¡Ah, te pones muy pesado con el viejo Spice! ¡El calor te debe traer, rojo gato! ¿Qué es esto? ¡Ah, te engañó, grandísima, Boba! ¡Dame ese hueso, sabiondo! ¡Ah, otra vez tú, Montico! ¡Con que sí! ¡Por aquí, Boba Alicón! ¡Ah, ah, ah! ¡No creo que me alcance el barril de manteca! ¿Tú crees que no? ¡Ah! ¡Alcanceme, muchachos! ¡Alcanceme, si puedes! ¡No me priegas! ¡No me priegas! ¡Gracias!